... Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, va a dar comienzo la mesa redonda sobre desarrollo sostenible, ¿vale? Y vamos a tener a cuatro ponentes de altura con nosotros. Sí quería recordaros a los que vayan a necesitar traducción simultánea, tanto del inglés al español, como del español al inglés. Ahora lo diré de todas maneras en inglés, que solicitéis unos cascos. La charla va a ser mitad en inglés, mitad en español, ¿vale? Those of you who need simultaneous translation from Spanish into English or French, ask for a headset, ¿ok? Y vamos a dar comienzo a la... Vamos a parar un segundillo, que uno de nuestros ponentes tiene un problema con la traducción simultánea. Le ha dado... Tenemos un problemilla técnico. ¿Puedes escuchar ahora? Ok, ahora podemos continuar. Primero quería lanzar una pregunta y es, ¿a cuántos de vosotros os suena el término sostenibilidad? A todos, ¿a que sí? La pregunta siguiente sería, ¿cuántos de vosotros sabríais realmente definirme qué es la sostenibilidad? Es complicado, es un término que muchísimas veces oímos en la televisión, los políticos se han hecho dueños de él, utilizan la palabra sostenibilidad para todo. Hoy en día es una de esas palabras que están quedando prácticamente vacías de significado, solamente por el uso que se hace de ellas. Vamos a comenzar definiendo un poquito lo que es sostenibilidad y luego daremos paso a nuestros ponentes, los presentaremos también, conoceremos quiénes son, qué es lo que hacen y conoceremos sus proyectos, todos ellos relacionados con la sostenibilidad, pero de distintas maneras. Sostenibilidad, como decía, sencillamente se entiende del siguiente modo. Es utilizar los recursos de una manera eficiente, no solamente como para que la generación actual disponga de ello hasta la siguiente, sino para que las siguientes generaciones puedan hacer uso de esos recursos. Antes, no sé si habéis estado en la ponencia de Elías, Elías ha mencionado el término huella ecológica. ¿Os suena? Huella ecológica es esa huella que vamos dejando nosotros en cada una de nuestras acciones diarias. Entonces, ¿hay alguna manera de reducir esa huella ecológica? Evidentemente sí. El problema, por supuesto, es de base. Hay muchísimos términos, muchísimas cosas que tratar en relación con la sostenibilidad y muchas cosas que se pueden hacer pequeñitas, que entre ellas suman mucho. Pero vamos a conocer a unos proyectos, vamos a algunos ponentes con unos proyectos que realmente son grandes. Y vamos a comenzar, en nuestro caso, por Ignacio. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la organización por habernos invitado a participar en esta mesa redonda. Y yo voy a intentar introducir el tema del desarrollo sostenible con la experiencia del Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada. Ignacio es biólogo y trabaja en el Observatorio para el Cambio Climático del Parque Nacional Sierra Nevada. Bien, como pone ahí, soy el conservador del Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada. Y quisiera plantear e introducir el tema con una perspectiva. Ese binomio desarrollo sostenible, que decía Rocío, que es una palabra y un término que se está usando y abusando de él demasiado ligeramente, plantea dos preguntas. ¿En verdad lo que se conoce como desarrollo sostenible es sostenible? ¿Sostenible no solo para las generaciones venideras, como decía, sino también es sostenible en el conjunto del planeta? Y, por otro lado, ¿es desarrollo lo que a veces llamamos desarrollo sostenible? ¿O es crecimiento que no es desarrollo o no es desarrollo sostenible? Bien, pues voy a aprovechar la experiencia de Sierra Nevada para introducir este debate. Bueno, pues como hay mucha gente que no será de aquí próxima, aunque Sierra Nevada es una referencia visual, un icono para la gente que vivimos en Granada y su área metropolitana y para el conjunto de la provincia de Granada, pero ahí tenéis una imagen de dónde se sitúa Sierra Nevada en el contexto de Europa y de Andalucía. Y voy a introducir cuatro ítems, cuatro elementos para desarrollar mi ponencia. En primer lugar, ¿por qué Sierra Nevada es un espacio naturalmente protegido? Yo lo suelo reducir, cabe en un tuit, esta definición, Sierra Nevada es como el himno de Andalucía. Tiene categorías de protección propias por Andalucía, es parque natural, es parque nacional por España y por la humanidad, porque es reserva de la biosfera por la UNESCO y, además, está en la red natura. Aunque Sierra Nevada es un espacio conocido, admirado desde hace mucho tiempo, su historia como espacio protegido es muy reciente, apenas 25 años, desde que en 1986 la UNESCO lo declarara reserva a la biosfera, tras algunas intentonas y vicisitudes de las que si tenemos oportunidad podemos hablar en el coloquio, en las que había un rechazo de la población local. Pero en aquel año 1986, apenas aquello fue un diploma, un mapa como el que os muestro en la imagen, con una zona núcleo y una zona tampón y una zona transición, pero no tenía más referencias que a esa. Bueno, pero eso permitió que la sociedad fuera madurando y, pocos años después, Sierra Nevada fue declarada parque natural. Ese conjunto de la reserva de biosfera forzó también a que el Parlamento andaluz declarara este macizo montañoso como parque natural. Con ello, la singularidad de su flora, de su fauna, de su paisaje, de su geomorfología, quedaron incluidas en la red de espacios naturales protegidos. Posteriormente, una década después, el propio Parlamento andaluz impulsó lo que sería después la declaración del parque nacional, con lo que todo el sistema de la alta y la media montaña mediterránea quedaba incluida en la red de parques nacionales. Se trataría, por tanto, de esa figura que hemos visto en principio ya tendría un apoyo. Más categorías que merecemos, pues somos Red Natura 2000 por doble motivo, porque somos zona cepa de especial protección para la aves y somos LIC, ya en los próximos meses zona comunitaria. Por lo tanto, estamos en la red Natura 2000. Y después de diferentes cuestiones de gestión administrativa, ha quedado consolidado un modelo que es el modelo de la reserva de biosfera más actual. Un modelo que incluye una zona núcleo con la máxima protección que puede tener, que es un parque nacional. Una zona de tampón que correspondería en Sierra Nevada con los ecosistemas naturales o artificiales, pero forestales, y una zona de transición que incluiría fundamentalmente las áreas agrícolas y los núcleos urbanos de la periferia del parque. Hemos incluido también un área en nuestra planificación, un área de influencia socioeconómica que incluye al conjunto de los términos municipales que aportan territorio al parque natural. En unas condiciones como estas sí se puede hacer desarrollo sostenible. Un territorio que puede cumplir las tres funciones que exigen las modernas teorías sobre la gestión de los espacios naturales protegidos, como son la triple función de conservación de la diversidad biológica, desarrollo sostenible y apoyo logístico. Y además esa nueva zonificación se ajusta tanto a la Estrategia de Sevilla como al Plan de Acción de Madrid, los dos congresos mundiales que tuvo la UNESCO en las que desarrolla la estrategia en la reserva de biosfera del mundo. ¿Por qué Sierra Nevada tiene tanta categoría jurídica de protección? Bueno, pues a nadie se le escaba que las imágenes de Sierra Nevada, sobre todo las de las altas cumbres, son imágenes que merecen ya por sí ese galardón y esa protección especial. Pero muchos no sabrán que lo que llamamos espacio natural protegido Sierra Nevada incluye también otros ecosistemas como los paisajes ecoculturales de la Alpujarra Granadina y de la Alpujarra Almeriense, que muestran las imágenes. También, y esto es más desconocido incluso para el entorno más próximo, que son imágenes como esta del Marquesado del Cenete, con el imponente castillo por fuera y Palacio Recentista por dentro de la Calahorra. Y lo que ya es mucho más desconocido es que también Sierra Nevada forman parte de estos ecosistemas de semiáridos que corresponden a la provincia de Almería. Lo que hace grande a Sierra Nevada no es tener las más altas cumbres de la península, el Mulacén y 20 picos por encima de los 3.000 metros, sino lo que le hace grande es ese gradiente que en esta imagen de mi hija aparece, ese gradiente de pisos bioclimáticos, de ecosistemas, de posibilidades que hacen que sea una gran montaña pero un pequeño continente. De manera más moderna podríamos interpretar todos esos pisos bioclimáticos en este esquema y ya las tecnologías nos permiten, los sistemas de información geográfica, esos pisos bioclimáticos reproducirlos en este mapa con el relieve digital. Pero como digo, lo más importante de todo es que en apenas 30 kilómetros de distancia se pasa desde unos ecosistemas subtropicales a la tundra alpina. Y ese gradiente, esas posibilidades, ese mosaico de paisajes, de ecosistemas, es lo que hace grande a Sierra Nevada y es lo que lo convierte, como veremos ahora, en un observatorio privilegiado para estudiar los fenómenos del cambio global. Decía Federico García Lorca que los ríos de Granada bajan de la nieve al trigo, en la vertente sur bajan más allá, bajan hasta las chirimoyas que se cultivan en esta zona próxima que vemos en la imagen. Por lo tanto, tenemos en Sierra Nevada imágenes y paisajes muy diferentes, como desde abajo hasta arriba, desde las zonas más basales de Sierra Nevada, paisajes semidesérticos, paisajes ya en el piso mesomediterráneo, paisajes de pinares, de encinares, paisajes a veces que no son paisajes transformados, pero transformados tan bellamente como esta imagen del Valle del San Juan con los castaños en otoño próxima a la estación que nos encontramos y también otras transformaciones en las que se observa al final la estación de aquí, en las que ese paisaje no ha sido de la misma manera armónicamente integrado en la naturaleza. Finalmente, tenemos los dos pisos bioclimáticos que solo están en nuestras montañas mediterráneas, el piso oro mediterráneo con los pastizales de alta montaña y la zona que se conoce como el desierto, falsamente, porque tiene muchas plantas, además de carácter endémico, en el que dominan paisajes de carácter. Eso nos permite que haya una extraordinaria biodiversidad, sobre todo en la parte de flora, la estrella, una de las violetas, que es en Sierra Nevada, en el que hay más de 2.100 plantas vasculares reconocidas y 154 comunidades vegetales. Por lo tanto, una joya de tesoro botánico diferente, en el que digo, además, no solo de su abundancia, la importancia de que son más de 60 especies exclusivas en todo el mundo. Aquí está, finalmente, la imagen de la famosa amapola de Sierra Nevada. También la biodiversidad animal, aunque no tiene la categoría, que es la de las flores y de la vegetación, pero también hay una extraordinaria biodiversidad animal. No tenemos ninguna especie de hiana, como el lince o como el águila imperial, pero muchos mamíferos sí están representados de manera extraordinaria. Y, sobre todo, la importancia es que, a veces, muchos de esos elementos de la fauna, como este anfibio, encuentran su límite más al sur de Europa o su hábitat más alto. Se encuentran como este murciélago que se ha encontrado en la cueva más alta de Europa. A 3.080 metros está este murciélago. Por lo tanto, la importancia, a veces, no es solo esta culebra. La importancia no es solo de la singularidad de esta zona, sino de la singularidad de su hábitat. Ahí tenemos el topillo nival o, entre las rapaces, lo más importante es que hay 22 territorios de unificación del águila real, poblaciones de azot perdicera. Pero digo y vuelvo a resaltar la importancia, lo más importante es ese gradiente que hay, que nos tiene desde el pajarillo que hay en la imagen superior izquierda, que es el acentor alpino, hasta el pájaro que hay abajo, que es el camachuelo trompetero, que estaría en las estribaciones más meridionales, que es un pájaro que, con el cambio climático, está entrando en Sierra Nevada, está colonizando Sierra Nevada, que viene de África y de la zona del desierto del Cabo de Gata, nos llega a nosotros. Más importante todavía, aunque menos atractivo, a lo mejor para el gran público, es la enorme biodiversidad de los insectos y artrópodos en general, de los que más de 450 ejemplares son también endémicos. Aquí tenéis unos cuantos, fundamentalmente los adaptados a la alta montaña, insectos negros, redondeados, escarabajos o saltamontes sin ala, adaptados a esos hábitats peculiares. Especialmente entre los insectos he destacado, porque vamos a publicar en breve un libro de mariposas, y he destacado unos cuantos ejemplares de las diferentes familias de mariposas que hay representadas en Sierra Nevada. Pero quizás lo más famoso en la fauna sería, en este caso, una princesa, la reina de las cumbres, la cabra montés, que tenemos la población de mayor biodiversidad, de mayor variabilidad genética, más numerosa del conjunto de esta especie. Un término que es más reciente es el término de la geodiversidad. A veces no ha sido tan bien valorada. La ley estatal última de biodiversidad incorpora también el valor de defender la geodiversidad como un valor ecológico de primer grado, también de interés turístico. Sierra Nevada también tiene una enorme geodiversidad, que se explica por su origen, su formación, pero que podríamos resumir en estos tres paisajes que podéis ver, que serían los que se verían desde esta perspectiva próxima a la ciudad. Un paisaje en la zona de cumbres, que aparece ahí en la imagen cubierta de nieve, que correspondería con el macizo central. Curiosamente, las rocas más antiguas, que después del plegamiento y la erosión, emergen una zona que rodea a esa, con materiales de diferentes características, calizas, dolomías y, finalmente, unos materiales finales ya del terciario y del cuaternario de carácter sedimentario. Ahí tenéis un mapa de cómo sería el corte geológico. Y eso nos da paisajes geológicos muy diferentes, como este de las altas cumbres, de origen glacial y peligracial, solsevas morenas, rocas aborregadas, todos los paisajes propios, este es el corral de Beleta, cola morena frontal de fondo, pero paisajes también que, al pasar a la segunda orla, nos dan desfiladeros, como este famoso de Monachil, de los caorros de Monachil, en ese desfiladero donde la última población de Quebrantahueso Anilló y donde, probablemente, allí introduzcamos en ese programa los próximos Quebrantahuesos que nos vengan o imágenes del Teben que corresponden a Arenas Dolomíticas. Finalmente, hay paisajes tan singulares como este, que corresponde a la zona, como hemos hablado, meridional del extremo oriental ameridense. Y, además, tenemos una zona incluida en el Convenio Internacional de Zonas Húmedas-Ransas, que es las turberas y humedales del Padú, que también tiene extraordinario valor y dividibilidad. Por todas estas razones, Sierra Nevada se convierte en un observatorio privilegiado para el estudio del cambio global y esos efectos. Las montañas son lugares especiales para observar el universo, el clima, son laboratorios naturales. Y la UNESCO desarrolló un proyecto de observatorio del cambio global en regiones de montaña, en el que participaron 28 reservas de biosfera, la única de España, en la reserva de la biosfera de Sierra Nevada. Sierra Nevada fue elegida porque cumplía los criterios de selección de UNESCO, existencia de gradientes altitudinales, presencia de una zona alpina, actividades en marcha, investigación y seguimiento y el carácter representativo de las principales regiones de montaña del mundo. Sierra Nevada tiene la mayor altitud de la península, un gran desnivel desde los 200 a los 3.000 casi 500 metros, un clima mediterráneo con amplio rango de variables climáticas, gran contacto de factores y su localización meridional en el continente europeo le hacían características. ¿Qué podemos, qué debemos hacer para afrontar el cambio global en la gestión de las áreas protegidas? Pues con el acrónimo ALARP nosotros resumimos lo que hay que hacer en un espacio en estas circunstancias. Concienciación de los gestores, predicar con el ejemplo, gestión activa de ecosistemas, investigación y seguimiento. Por eso hemos desarrollado un observatorio de cambio que va a enseñar en Nevada, que constituye con estos elementos un programa de seguimiento, una herramienta de información, ensayo de medidas de gestión adaptativa y un foro de comunicación. Tendríamos que decir que las áreas protegidas siguen siendo necesarias, si no existieran tendríamos que inventarlas, pero ya no son suficientes para la conservación de la biodiversidad. O nos preparamos para el cambio global o seremos víctimas de él. Del equilibrio entre conservación y desarrollo, del que siempre hemos hablado, hay que pasar a la conservación para el bienestar humano. No estamos conservando espacios naturales protegidos para esas especies de flores y fauna que yo he representado, sino porque son fábricas de servicios ecosistémicos necesarios para el bienestar de la población. Por lo tanto, hay que pensar de una conservación de áreas protegidas con una visión biocéntrica a una visión de los ecosistemas. Desde una visión de la conservación estática a una visión de la gestión del cambio global. Hay que pasar de la conservación de espacios y especies a la protección de los socios ecosistemas, porque en esos ecosistemas también vivimos las personas. Y hay que pasar de ese binomio perverso de lo que se puede hacer dentro de un espacio protegido y no se puede hacer en un espacio protegido, a desarrollar políticas de desarrollo sostenible en los espacios y fuera de ellos. Por lo tanto, con esta ecuación, gestión activa ante el cambio global, hay que hacer realidad los proyectos, realidad en los lugares y con gente real. ¿Qué hemos hecho en Sierra Nevada como ese modelo para cumplir con todas esas cuestiones? Pues en Sierra Nevada se puede decir que en los últimos años ha girado y ha asumido esta cuestión y ha incluido dentro de su gestión como espacio natural protegido que la conservación de ese patrimonio biológico, geológico, paisajístico, cultural y etnográfico, no solo hay que protegerlo, sino que puede ser también un activo ubicado en una estrategia de desarrollo sostenible, en la que implicara a la población en esa conservación y hacer que la población se vea beneficiada de todas esas políticas de conservación. En el siglo XXI ya las políticas no deben quedarse en la protección, en la conservación de los espacios y de las especies, sino que tienen que plantearse como verdaderos elementos del desarrollo. Un desarrollo que tiene que ser, y esta frase no es nada nueva, ya en el informe Brundtland se estableció, económicamente viable, ambientalmente sano y socialmente justo, capaz de satisfacer nuestras necesidades, no nuestra voracidad, sin hipotecarla de las generaciones venideras para satisfacer la suya. Por lo tanto, en el espacio natural protegido no se trata de decir, optar entre conservación y desarrollo, sino cuál es el modelo de desarrollo más conveniente. Y el desarrollo sostenible no es solo una cuestión de tecnología, aunque la ciencia y la tecnología pueden ayudar mucho, porque lo primero que hay que hacer es una descontaminación mental y cambiar ese modelo que piensa que podemos usar y abusar de la naturaleza, muy en relación con nuestra cultura, nuestro modo de producción y de consumo. Sierra Nevada ha tenido un plan de desarrollo sostenible durante los últimos seis años. Acabamos de iniciar la formulación del segundo plan de desarrollo sostenible, que nos ha permitido inversiones importantes y una serie de programas que han incluido. Contamos con dos líneas de subvenciones en el área de influencia, una por ser el Parque Nacional y otra por estar en la Red Natura 2000. Y el modelo que hemos optado, porque ya que el principal elemento para el desarrollo sostenible en nuestro ecosistema es el turismo, hemos optado por establecer el modelo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, que es un modelo no tanto de calidad como de opción, de hacia dónde queremos llegar. Y es un modelo que fundamentalmente lo que intenta es implicar al conjunto de los actores locales. Por nuestra parte, lo primero que hemos hecho ha sido implicar a los grupos de desarrollo rural que hay presentes en las diferentes comarcas de Serenavada que hemos visto anteriormente. Y estamos ya en el segundo plan de acción del 2009 al 2013 con una serie de líneas de trabajo. Pero lo más importante de esto es la implicación de las empresas, los propios actores y gestores turísticos. Las empresas ayer en esta Carta de Europea de Turismo y en algunos casos se convierten en puntos de información del propio Parque Nacional y del Parque Natural. Con lo que, además, llevan una serie de beneficios aparejados. El segundo elemento central que quería explicar de por qué estamos en este modelo de desarrollo sostenible es el trabajar con una marca propia que es la marca Parque Natural de Andalucía. Es una marca en la que, por un lado, se quiere apoyar las actividades empresariales de las zonas, incluidas los parques naturales, y, segundo, ofrecer al visitante una serie de productos y servicios que tengan una marca y unas características. Del número de empresas que hay, Senevada es de la que más tiene de todas las empresas de Andalucía. 21 empresas y 108 productos y servicios están acreditados en Senevada con esta marca. Ocho del sector agroalimentario. Es normal que haya muchos de jamones por la importancia del jamón de Treveles, pero también hemos incorporado a aguas de Lanjarón en la marca Parque Natural, a bodegas de vino y otros elementos. Y la Abuela Ili, que es una fábrica de chocolates artesanales. En el sector de artesanía, fundamentalmente, son los telares que tienen tradición en la Alpujarra. Y en el sector de turismo de la naturaleza hay una variedad, tanto empresas de turismo activo como hoteles o restaurantes que están certificados por esta marca. Y en cuanto a los temas de uso público, quería resaltar, finalmente, hemos vertebrado todo el uso público en torno a un sendero de gran recorrido, el mayor sendero de gran recorrido de Europa, más de 400 kilómetros divididos en diferentes etapas, que vertebra el conjunto del territorio. Este sendero recupera caminos tradicionales, es una práctica segura, pone en valor diferentes equipamientos, está completamente señalizado con los sistemas internacionales, sus balizas, una serie de paneles interpretativos y se va a completar en las próximas semanas, ya está equipado y señalizado con una ruta similar, pero para bicicletas de montaña, también perimetral por el conjunto de ser grabado. Como conclusión, los espacios naturales protegidos no son la causa de los problemas del mundo rural ni de las áreas de montaña, pero pueden ser una solución si se apuesta por un desarrollo sostenible, que no puede ser importar un modelo de crecimiento que ya se ha visto, que tiene un gran impacto ambiental porque gasta los recursos naturales y exporta los beneficios fuera. No tengo tiempo, pero todas estas cuestiones fueron refrendadas por un estudio de una sociedad de estudios económicos, ESECA, de una entidad financiera y que estableció una serie de conclusiones principales de cómo ha sido la evolución de Sierra Nevada desde que fue declarada Parque Nacional, en la que indica cómo los ítems, los indicadores socioeconómicos se han visto mejorados en comparación con los de otras zonas rurales, otras zonas de montaña. Por lo tanto, el desarrollo sostenible en un espacio natural protegido está lleno de ESE. La primera E, en la que quería aprovechar las primeras imágenes, es que es necesario darle valor a cosas que ahora mismo no tienen valor, que son estéticas. El canto de un pájaro, el rumor de un borreguil, una cascada, son cuestiones que no se contabilizan pero que tienen importancia. Hay que dar también la otra E, que sería la de la ecología. Los procesos ecológicos hay que mantenerlos porque son la base de nuestro bienestar, de muchos de los servicios que nos aportan los espacios protegidos. La ética, porque estamos hablando de una cuestión de solidaridad con las generaciones venideras y también con otra gente de otros lugares del mundo. Y finalmente, y como he esbozado económicamente, los espacios naturales también pueden ser un motor de desarrollo económico, de otro modelo de desarrollo. La gran oportunidad, el gran reto del medioambiente es salir de la cola de las grandes decisiones económicas. Al final de la decisión económica se toman las decisiones medioambientales y situarse a la cabeza en ese nuevo modelo económico que hay que apuntar. La crisis ha permitido que hoy se hable de la conservación del medioambiente como una posibilidad de un mundo mejor que tenemos que aprovechar. Termino esta intervención con dos imágenes de Sierra Nevada ilustradas con dos poetas. La nieve ha vestido detrás de la alhombra a la cima de la sierra. Parece como si estuviera cubierta por vendas de algodón. Su canicia es eterna, antes se ha más había visto que la cana retrasara la vejez y aumentara la longevidad. Esta es la imagen que nos llena de ilusión y de optimismo cuando las primeras nevadas esperemos en las próximas semanas ocupan las cumbres de Sierra Nevada. Y esta otra que es la imagen a la que miraba Clinton cuando los demás miraban hacia donde se ponía el sol. La verdadera puesta de sol bonita de Granada es la que se refleja en las cumbres de Sierra Nevada y la que Federico García Lorca en este poema grabó diciendo que con qué trabajo tan grande deja la luz a Granada. Se enreda entre los cipresos y se esconde bajo el agua. Dos refranes para terminar. Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Y nos hemos heredado la tierra de nuestros padres y la tenemos prestada a nuestros hijos. Gracias. Muchísimas gracias Ignacio por tu intervención. A continuación vamos a dar paso a José María. José María es ingeniero industrial por la Universidad de Málaga, máster en dirección y administración de empresas y además está al cargo del proyecto Hermas City de Málaga. No voy a adelantar nada porque ya no os va a contar de la que sí. Hola, buenas tardes. Para ilustraros un poquito más fácil el proyecto ya que tiene un gran contenido tecnológico os voy a mostrar un vídeo de cortita duración unos cuatro minutos para entrar en boca y luego os haré una presentación lo más sencilla posible porque os repito que tiene gran carga técnica. Smart City Proyecto pionero en España es una respuesta integral a los actuales desafíos energéticos y medioambientales construyendo un nuevo modelo de gestión energética en el que el consumidor es el protagonista absoluto. La creciente demanda la escasez de recursos energéticos la amenaza del cambio climático y la excesiva dependencia exterior y de combustibles fósiles hacen que nuestro actual modelo energético no sea sostenible. El Plan 20-20-20 impulsado por la Comunidad Europea desarrolla una serie de iniciativas que tienen como objetivo modificar los hábitos de consumo energético de tal modo que podamos aumentar la eficiencia un 20% reducir el CO2 un 20% y aumentar las fuentes renovables otro 20%. Smart City es un auténtico reto energético que incrementa la utilización de fuentes de energía renovables acercando la generación al consumo potenciando la calidad de servicio y haciendo posible el uso de coches eléctricos y el almacenamiento de la energía una apuesta por un uso racional y eficiente de la misma. Los ciudadanos juegan un papel clave en el logro de estas metas por ello lograr concienciarles e implicarles en el proyecto son las garantías de su éxito. La decisión de elegir Málaga como el lugar en el que implantar el proyecto se debe a que la ciudad reúne todos los requisitos tecnológicos y sociales necesarios para garantizar su éxito. Excelentes infraestructuras eléctricas amplias capacidades tecnológicas presencia de la universidad un tejido empresarial sólido sin olvidar el fuerte apoyo recibido por parte de las administraciones. Desde hoy Málaga es una mirada al futuro sostenible. En Smart City las fuentes de energía son gestionadas a pequeña escala y el resultado es almacenado en baterías de reducido tamaño. De este modo la energía generada por un usuario puede ser consumida después por varios empleándose en la climatización en el alumbrado y en el transporte público. La energía solar aplicada a los vehículos eléctricos permite desarrollar una movilidad sostenible y al utilizarla en el alumbrado público conseguimos que éste sea más eficiente. Además los 12.000 usuarios que podrán participar en el proyecto realizarán un consumo sostenible gracias a la colocación de contadores inteligentes. Estos junto a sistemas avanzados de telecomunicaciones y telecontrol permitirán actuar en tiempo real y de forma automática sobre la red de distribución haciendo posible la nueva gestión de la energía y potenciando a su vez la calidad del servicio. El proyecto Smart City en Málaga con un presupuesto de 31 millones de euros y 4 años de duración se convertirá en un referente mundial en el desarrollo de tecnologías de vanguardia compartiendo protagonismo con otras iniciativas ya operativas en Estocolmo, Dubái, Malta, Ohio y Colorado. Smart City es un proyecto que beneficiará a todos los usuarios gracias al autoabastecimiento se benefician tanto a nivel económico como energético. La red por su parte tiene un mantenimiento avanzado que permite equilibrar el consumo dotándole de mayor estabilidad y consecuentemente proporcionando un servicio de mayor calidad. Y el empleo en mayor medida de las energías renovables asegura una generación de energía sostenible a largo plazo y una reducción de emisiones de CO2 lo que mejora el medio ambiente. Se fomentarán oportunidades de empleo en zonas rurales y urbanas así como la promoción del desarrollo de tecnologías locales. Endesa principal impulsor del proyecto ha integrado un equipo formado por las empresas más destacadas del sector y cuenta con el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Gobierno Español y de la Junta de Andalucía. Juntos colaboran y respaldan este ambicioso plan que nos propone una nueva forma de estar y vivir en el planeta. Smart City una nueva forma de mirar por el futuro de todos. Inicio. Muy bien, el vídeo que os acabo de mostrar es un poco introductorio, pero quizás está lleno de buenas intenciones, pero estas intenciones ahora hay que plasmar las de la realidad y eso es el gran reto que supone el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? A final de 2011 y a principios de 2012 tendremos el Living Lab operativo para el cual durante todo el año que viene se extraerán todas las conclusiones a las que pretendemos llegar en el proyecto. Como habéis podido ver es un proyecto de referencia a nivel mundial en el cual las redes inteligentes o las Smart Grids están adquiriendo un gran protagonismo porque incide sensiblemente en el consumo sostenible energético. Entonces, la verdad que hasta ahora siempre se ha planteado el concepto de sostenibilidad más en un enfoque del entorno medioambiental, pero el gran reto la humanidad ahora mismo lo tiene en el consumo energético. ¿Por qué hemos elegido el emplazamiento de la ciudad de Málaga? Pues porque hay generosa generación, tanto en media tensión como en baja tensión distribuida, lo cual hace que volvamos a unos orígenes de la generación del negocio eléctrico, acercando las cargas a los generadores. La automatización de las redes existentes es muy buena, es decir, existen numerosos clientes que son muy significativos desde el punto de vista institucional, como son centrales de biomasa, centrales de generación fotovoltaica. Existen numerosas zonas de aparcamiento exterior que pueden ser dotadas con el vehículo eléctrico. Hay grandes zonas de expansión que ya han sido diseñadas con redes avanzadas de sistemas de distribución de energía y existen gran posibilidades de incorporar tecnologías locales. Aquí podéis ver un poco el alcance del proyecto. Quien conozca Málaga, pues le puedo contar que el alcance se sitúa desde el río Guadalmedina hacia la ribera del río Guadalhorce. Es la zona de expansión del Paseo Marítimo de Poniente y aquí aparecen algunos datos técnicos que al final de la presentación, si queréis en la mesa redonda, pues lo puedo contar a nivel de cifra, pero no tiene más importancia que esta. Aquí aparecen un poco las cifras más grandes del proyecto, los datos más significativos, pues que vamos a disponer de 7.000 contadores inteligentes, 71 centros de transformación comunicados, 13 megavatios monitorizados en media tensión, 33 kilovatios en baja tensión, 200 kilovatios en capacidad de almacenamiento en media tensión, 11 kilovatios en baja tensión y un despliegue de nuevas tecnologías de iluminación con más de 130 elementos en telecontrol y 139 elementos adicionales con cambios tecnológicos. Estamos ante un gran reto energético. Pretendemos en el 2020 reducir en torno al 15% del consumo. En el año 2050 pretendemos estar en torno al consumo que teníamos en el año 90. Pretendemos aumentar la eficiencia un 20%, reducir las emisiones de CO2 otro 20%, reducir las emisiones en el sector eléctrico un 20% y reducir las emisiones en el sector de transporte. Aún esta proyección es difícil de evaluar porque estamos todavía integrando lo que es la movilidad sostenible o la movilidad con el vehículo eléctrico. El negocio eléctrico tradicional es una secuencia de actividades de negocio un poco compleja, pero que os trato de describir cómo ha venido funcionando el sector hasta ahora. La energía se producía en grandes centrales generadoras con diferentes tecnologías, tecnologías nucleares, tecnologías hidroeléctricas, tecnologías de carbón, tecnologías de gas natural. Esta tecnología producía electricidad y había que elevarla a gran voltaje para producir las pérdidas mínimas, ya que esta energía era transportada de los centros de producción a los centros de consumo. Volvían a ser reducidas para el consumo, se volvían a introducir en centros de transformación para aprovechar la capilaridad de la red de distribución y finalmente llegaba al usuario final. Este modelo va a cambiar, es decir, cómo va a ser la compañía eléctrica del futuro. La compañía energética del futuro se va a nutrir de un marketplace de energía, es decir, va a haber un mercado energético en la que no solo las centrales generadoras o las empresas de generación, comercialización y distribución van a tener algo que decir, sino que realmente como consumidores, como veremos más adelante, podremos participar. Es decir, el negocio eléctrico en los últimos 120 años ha sido un negocio de cantidad, es decir, de cuánta energía se ponía en el sistema. Y los agentes que estaban involucrados eran grandes monopolios originarios, grandes empresas necesitábamos muchísima inversión en sitios muy localizables y era muchísima la contaminación que generaba. Esto va a cambiar con lo que se denominan ahora las redes de contribución. Una red de contribución no es más que una red eléctrica que va a permitir a los usuarios finales participar en las decisiones de consumo, va a permitir oportunidades de negocio porque podremos verter la energía en las distintas tecnologías en nuestra red de distribución más cercana y las empresas tendrán que adoptar nuevos sistemas de distribución que permitan la integración de todas estas variables que estamos comentando. El hogar inteligente deberá desplegar dispositivos como el electrodoméstico que ya existen en el mercado que poseen la capacidad de comunicarse con centrales de gestión energética que vamos a tener en los hogares. Es decir, de alguna manera vamos a tener un hogar inteligente donde, por ejemplo, vamos a disponer de una comunicación con el contador que nos van a colocar ahora dentro del proyecto de telegestión, que ahora os avanzaré, de manera que un electrodoméstico pueda comunicarse con esa centralita de gestión energética, pueda disponer de la información de precios de la energía en tiempo real y podamos programarle por una decisión propia cuándo puede entrar en funcionamiento el electrodoméstico que queramos. Esto que parece un poco ciencia ficción son las apuestas que queremos desarrollar en el proyecto Smart City, ahora mismo como piloto, pero muy probablemente dentro de muy poco tiempo como una realidad. Evidentemente, otra de las cosas que queremos introducir es la electricidad asociada al vehículo eléctrico. Es decir, poder disponer de tomas de corriente en el entorno urbano para poder alimentar el vehículo eléctrico, incluso dotarlo en los hogares, poder disponer de un punto de recarga. Los pivotes sobre los que va a avanzar el proyecto son el alumbrado inteligente, los sistemas de almacenamiento, la eficiencia energética en la edificación, las nuevas formas de generación distribuida, como son la capacidad de generación micro y mini distribuida y, sobre todo, la participación del cliente en el proceso. Aquí, quien tiene mucho que decir son los agentes reguladores. Es decir, el sector energético, aunque tiene visos de liberalización, tiene un gran componente de condicionamiento y son los reguladores. Es decir, el mercado energético es un mercado regulado. Está a caballo entre un monopolio y una liberalización mediana y necesitamos proponer al regulador nuevas alternativas de gestionar el sistema energético. Entonces, podemos ver cada una de las variables que van a actuar sobre el proceso de disponer de una red inteligente, como son los proveedores comerciales, los mercados liberalizados, las adquisiciones funcionales, los desarrollos de inversiones, las ventajas que vamos a tener para suavizar las demandas energéticas, la integración de las energías renovables. Es decir, hay muchísimas variables sobre las que va a pivotar el nuevo negocio. ¿Qué es un Smart Grid? Es un término que vais a escuchar cada vez más. Es decir, todos estamos cada vez más familiarizados con los teléfonos inteligentes, con las redes de energía inteligente. Estamos definiendo lo que va a ser la red energética del futuro, donde el cliente cuenta, donde la energía dirige la gestión de la red, donde la red se configura rápidamente. Es decir, vamos a pasar de un modelo de red que denominamos autocicatrizante. Es decir, que ante un defecto, ante un fallo, ante una avería, de manera inteligente, va a reponer el servicio. Va a haber una rápida adaptación a las necesidades del cliente y, sobre todo, debe ser flexible ante los cambios de demanda. Aquí aparecen los distintos niveles de tecnología e innovación. Partimos de las Smart Grids, ampliamos hacia la generación inteligente, hacia la gestión de esos sistemas y, sobre todo, hacia la información a los clientes de cómo van a consumir. Esto no sería concebible sin implementar las tecnologías de la información y de la comunicación a las redes energéticas. Verán, los sistemas energéticos no han cambiado mucho en los últimos 120 años. Lo que sí ha cambiado es la posibilidad de integrar tecnologías de información y de comunicación que ya están maduras. Pero, como hablaba mi compañero en la ponencia anterior, la tecnología está disponible. Lo que hace falta es un cambio de conciencia. Es decir, un cambio de conciencia de elegir cómo queremos consumir y ser conscientes de qué ocurre con nuestro modo de consumir. Y, sobre todo eso, las empresas energéticas debemos de abrirlo al usuario para que sea posible todos estos cambios. Simplemente, para acabar, os voy a describir un poco el contenido de cada uno de los grupos de trabajo que comportan el proyecto de Smart City Málaga y pivota sobre 12 grupos de trabajo. La gestión y seguimiento del proyecto, el despliegue operativo y plan de comunicaciones, la amortización con el proyecto de NIS, que es un proyecto del CEDETI financiado también igualmente por ello, que prevé la vivienda eficiente desde el punto de vista energético, la parte de sistemas de información, telecomunicaciones, automatización de la red de media tensión, minigeneración y almacenamiento, la parte de eficiencia energética, la automatización de la red de baja tensión, microgeneración y almacenamiento, y la infraestructura de telegestión para el tema de los contadores inteligentes. Y, por último, posibilitar la integración de los vehículos eléctricos. Y disculpadme por haberme alargado un poquito más y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José María. Vamos a dar paso a Gilbert. Gilbert es estudiante de doctorado y además trabaja con Nokia Siemens en la gestión de redes para aprovechar la energía. Muchísimas gracias. Gilbert. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Hola, everyone. So I'll be describing something a bit different from the previous presentations where basically I'll be showing a bit of this energy things with regards to emissions from a technological point of view, more specifically with regards to mobile networks. So I'm here representing Nokia Siemens Networks and Aalborg University in Denmark, and this is some of the work which we're doing. But to move forward, I'd like to start by setting a bit the scene. And basically it's no secret that we are actually using much more data, especially with mobile traffic, with growth figures showed by Cisco year by year showing an exponential growth in the amount of data that we use. And this growth comes mainly from the fact that we have more users starting to use these smartphones, and we'll have even more devices. So we have now tablets, we have laptops, we have cars which communicate with the mobile networks. And in addition to this, there is much more content which can be consumed on these special devices. So because of that, this growth is growing at this rate. And also to point out that this growth started, even though the idea of having internet on the phones was quite from the early 2000s, however, this only picked up after the launch of the iPhone in 2007, since it provided a better user experience and it allowed a platform where certain applications and things could run more efficiently. And just a quick note about traffic and how is this traffic sorted in networks. Basically, it is a very uneven thing. So different sites carry different traffic during different hours and this basically, even though there are times when we have low traffic, the network has to be able to handle the traffic at the busy hour. So the traffic at the time when we have the maximum traffic. And unfortunately, going towards energy, so going a bit more on the topic which I'd like to talk about, the energy consumption of these networks is very weakly related to the consumption. So at night when nobody is using their phones and there are no calls being going on, the energy consumption of the network remains very high. So we have to look at what we can do. So I have mentioned that the network is, we're using more data. So the network operators, if they want us to stay as their customers, of course, they need to upgrade their networks. And here I'll quickly mention some of the options which they have and which they use. And basically, if they have the available spectrum, they can, the easiest way is to actually add more capacity bike carriers. So having extra spectrum over which they are transmitting. Alternatively, if they can, they can deploy more sites. So basically having more of these rooftop antennas that we see. They can add the number of sectors as well as deploy new networks. So as we, in the beginning, we had GSM, then we went to 3G. And now there is also, in many countries, the deployment of 4G, or as it is known as LTE. So basically, the problem with regards to energy lays in the base station site. So the rooftop antennas that we are all very well familiar with. And basically, for a mobile operator, more than 75% of the overall energy consumption is consumed at these sites. A new concept coming in now is this idea of small sites. So instead of depending on this outdoor transmission, there are also a lot of these small sites. You can imagine it as a small Wi-Fi hotspot, which basically allows to concentrate a lot of capacity in a very small place. So these are being used to offload some traffic in areas where there is high traffic demand. Moving on. However, going to the main topic of sustainability, following the Kyoto Protocol back a couple of years ago, the ICT industry has collectively agreed to actually do something about this. And besides the obvious benefits with regards to the environment, to also reducing their operational costs, as well as promoting a green brand for operators and equipment vendors, these parties are all collectively working towards reducing the emissions from the industry. And to point out that the ICT industry is responsible for around 2% of the carbon emission. And if you think that is quite low, it matches or even in some cases it's even worse than the airline industry. So that puts it a bit into comparison. Also, the growth of the industry can be seen by the growth in the emissions. So this amount is expected to double every four to five years. So this is quite a serious statistics. And all mobile operators on their websites, you can go and check that they all start saying what they are going to do to reduce their emissions. And there are some operators, I won't go through the details, specifically Vodafone, that are very ambitious in saying that by 2020, they want to reduce their emissions by 50%. So quite, quite, quite impressive. So now I'm going to present some of the things which we have looked at, at how can we reduce, what can they do to reduce the carbon emissions. And basically these have been all done on case studies. So taking real networks in real European cities, so working in close collaboration with some of these operators. And the idea is to try and quantify what is actually possible to save, since very little academic work was available at the time. And we want to, we know the techniques, but in the real world we want to know how much can we actually save. So, first of all, we know that the traffic is growing. We know that network operators need to upgrade their network. So we have to first, we can reduce the growth in energy consumption by trying to find a method that upgrades the network most optimally from an energy point of view. So in the studies that we've carried out, basically, by comparing the upgrade of only the macro sites, so by only adding, let's call them the rooftop kind of base stations, in relation to also deploying these smaller PECOs, these smaller sites, which are generally indoors, taking the heavy traffic, we can see that over an eight-year period, the increase in the energy consumption can be reduced by around 60%. So that's one of the possible options. Another thing which has been mentioned quite often is this idea of at night when we're not using very much, so we can just switch off sites. And we have looked at this, always keeping the performance as a key performance indicator, so always the performance is the same. And we have seen savings of around 30% on a daily basis. However, of course, there comes the issues of are network operators actually willing to switch off some of their sites? Is 30% a considerable amount? What can be the impact on their users? So there are also a lot of issues, more practical and more related to the real world, which can be detrimental to operators actually opting to choose such options. And also, since technology is constantly evolving, the equipment that actually runs these base station sites is constantly evolving and constantly becoming even more energy efficient. So already by replacing some of the older equipment, there are quite some considerable gains to be achieved. And in a study, we have looked at the actual equipment that some operator has right now. And we assume, to keep it a bit more realistic, we're not just going to assume that whenever a new version is available, that all equipment is going to be replaced, since that is not really a cost-effective measure. So we try to describe this replacement strategy. And basically, by replacing some of the older equipment, which required air conditioning and was less efficient, basically, we had this case where we increased traffic by a factor of 75. And if we keep that same equipment and just buy a new one, the energy consumption was noted to increase by 200%, so a factor of three, technically. However, if along the years we replace some of this equipment, the increase in energy, since to some extent we're always increasing the equipment, so it's very difficult to reduce, however, this increase was limited to a mere 12%. So already we can see the considerable gains. So what does the future look like? And this is my concluding slide, so I hope I haven't taken too much time. So basically, it is a fact that we will need more data, and we will need it at higher speeds. Already looking beyond the 4G standards, we're looking at one gigabit per second over the years, so here with a lot of technological people, that will be quite something to look forward to. And it is very likely also that the networks, so the operators and the equipment vendors, will deliver the needs that we will have for the future. However, for network operators to be viable as a business, they need to ensure that this is done in a way that it meets the performance, so that the choice is done, they meet the performance for the networks, that they are cost-effective, and now more than ever also looking at this energy efficiency. Before, when operators were designing their networks, generally the first two were the only two key issues considered. Now they are more and more getting involved and asking about the impact on the energy consumption of choosing an option from another option. So it has become an integral part of the whole system. As I mentioned earlier, some of these operators have got very ambitious targets, and from the numbers and from the fact of how traffic is going to grow, these reductions are going to be extremely difficult, if not in some cases close to the impossible. So, of course, and this I'm referring, of course, to these optimization techniques that I'm referring. So in the future, there might be other breakthroughs, which will actually improve the efficiency even further. So does this mean that they will be wrong, and saying 50% or 40% and they will be wrong? Probably not, because it seems that there's always a way around playing with numbers, and it's likely to see that some of the operators will choose to invest in carbon-neutral sources of energy to run their network, and in so doing, they offset the remaining amounts. However, it will be likely that a collection of all these methodologies will be required to ensure that the communication industry will grow in a sustainable way in the future. And that leads me to my end. Thank you. Thank you very much, Gilbert. Vamos a dar paso ahora a Elia Messina. Ha dado anteriormente una conferencia sobre Green Building. Nos va a presentar su proyecto también de manera breve. Thank you very much, Leia. And go ahead. No, we want to look at all these slides, of course. And let's start from here. That's good. Read this. Okay. I'll try to be very brief. I know you're tired. Sorry. Sorry about the voice. I had a call this week. So, I'll try to make it very brief. And we had three presentations. One spoke about smart development. The second spoke about a smart grid, a smart city, the smart use of energy. And the third spoke about smart communication. Now, I'm going to try to present the fourth ingredient in this very important puzzle, which is people, smart people. How to create people or how to educate people to be able to bring technology, energy, communication to the next stage. I want to speak about Echo Week. Echo Week is an NGO. It was created because we have a problem. We've heard about different issues. And because we have solutions, we heard some of the solutions. Echo Week is an NGO. So, its mission is to raise awareness and to promote sustainability and integrate development. We like to call it integrate development and not sustainable development because there is a conflict between sustaining economy and protecting the environment. About the history, Echo Week started in 2005. We started in Greece. By 2007, we're working throughout Greece. 2008 in Cyprus. Then we moved on to Israel and Palestine. And 2011, this year, last month, actually, we're in Milano. We had our first conference. And next year, we're moving on to Poland and Rome. And 2013, we have plans for new countries like Serbia, Romania, Turkey, and the United States. Now, Echo Week is about education. And I spoke about smart people. We need smart people. We need to give them education to make the right choices because education is a transmission of ideas. Echo Week brings every year speakers, very important speakers, to both inspire and to educate, to move on new ideas to people. Like Robert Swan, the UK expert from the Antarctica. Al Gore, 2007. We brought speakers like Ken Young and Shigurban, important architects. The Royal Studio. Bjarke Ingels. Franz Kiret, doing schools in Africa. And Jourda, working with wood in architecture. We also take people to site visits, to visit where things are actually happening. Like factories. This is recycling factories. Earth farms, wind farms, green buildings, new cities, green offices, bringing exhibitions about green buildings. And we're also organizing workshops, like very much what's going on here, but only for architects, designers, landscape architects, who come from different countries. They work together. They generate ideas. They break into groups like clusters. They design real projects. Argue about things. They defend their ideas. Different views of the groups. Afterwards, they present the project. And then we have discussion. We have important people, like the mayor of cities, coming to speak with the students. And we've developed, throughout the years, different themes. Like we worked on urban plans, buildings. We worked on cities. We worked on real projects, benefiting communities, like Palestinian women's groups. We've worked on projects inside the city, like urban projects. Now, these are projects from a week, developed in one week, four days, actually. So, you can see the level of detailing and thinking that goes into these projects. These are different projects. I had some films. I'm not showing them because we're running very late. So, these are basically the themes we're working on. Urban sustainability, social sustainability, new buildings, existing buildings, and how to integrate design with building. We have a network to get people together, to work together, exchange ideas to network. and these are our next events. In Greece, in December, in the Middle East, in February, Thessaloniki, April, Poland in May, and Rome September. And, okay, that's it. I'll try to make it really fast. Thank you very much. Thank you very much, Leah. You can share the microphone. You're going to need it, perhaps. Vamos a dar paso al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta en el público, por favor? Segundillo. Buenas. Voy a hacer la pregunta en español, ¿vale? Tengo una pregunta para José María, que es el ingeniero, y para Elías, que es el arquitecto. Si de verdad ustedes piensan que el término desarrollo sostenible tiene de por sí un significado completo, porque yéndome un poco más al rollo friki, desde el segundo principio de la termodinámica, que nos dice que cualquier proceso no espontáneo genera entropía, ¿de verdad no pensáis que el desarrollo del ser humano es contrario a la sostenibilidad? ¿De verdad no debemos devolver un poco de un poco de antidesarrollo, más bien? I heard the question, Well, the thermodynamics I didn't grasp, but I'll try and answer the question about whether development is actually conflicting with environmental preservation or about sustainability. Well, the thing is that throughout history, civilization has been developing and we've managed to have a certain level of balance between human activity and natural ecosystems. The problem in the past, let's say, since, I guess, oil was discovered, I think it's probably in the 20th century, that we've heard this balance where things were sort of, also the number of people on earth grew so fast, so rapidly in the past years that this balance was ruined. So, I think it's not so much a matter of we have to stop all development, all activity, we have to go back in caves and eat, I don't know, leaves and whatever. It's a matter of trying to figure out how to find this balance again and, actually, I spoke before in my presentation that there were models and there were studies about how to create, how to achieve sustainability in our civilization. and there were three things. One is to limit population growth, okay, because the earth can sustain up to one billion people, I think. The second was we have to figure out how much is enough, like when you have, some people have, I don't know, five cars, three houses or ten houses, how much is enough? One house is enough? Half a car, one car, sharing a car is enough? We have to figure out how much is enough and then to use green technologies. But you have to get seven billion people to agree on that and we know what happened in Copenhagen in December 2009 that 140 leaders did not agree in one piece of paper that would follow the Kyoto Protocol and manage how to distribute CO emissions and other things developing in the world. So you understand that it's, first of all, it's balance, we have to cooperate, we have to work together and we can work it out. I think we can still have a good life level, we can still enjoy technology and enjoy what we're doing here, but we have to figure out how to do this in a way that brings back the balance. That's what I think. Yes, I'll give you my vision personal a little bit. I'll give you another small question. What have you planned once the population of media that will be going to be in the next years in India and China and the quantity that there are in Europe and in Estados Unidos and the that we have liated with us? Imagine, is to say, the human development is directly proporcional energy and the resources are limited. I think that we have to come to I think that nobody is able to renunciate to the air conditioned to cargar your phone mobile to have calefaction. I think that nobody will renunciate. I think that is a goal of the human in terms of life. Now, I think we can do it differently and I think that the human is prepared to give a response to that development and that satisfaction of those needs that the world will have like we have had do it to to do it to do it to do it to to do it do it to do it to do it to do it. I think that the problem is, as said Elías Messina, that it is a question of romper barreras mentales and to look a criterio common of where we want to cam and that this is a way of the selva that we have to our rhythm I think that is there if you ask to to humanity that is dispuesto to renunciar to comodidades that has acquired I think it is very difficult It is a vision very particular I don't know why you have asked to me Well as architect and engineer the term thermodynamics is not for other things me would like my vision I have I have a man I have I think the situation we are conscientes because the man is the that is the problem and is the that has the force to turn the turn to that I tried to explain the ethics is before the economy and that technology is at service of that ethics . There other principles of thermodynamics that says that energy is not to destroy energy now only is derrochar maybe with the ahorro and efficiency energy 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 we would allow to the quality of life to have to discuss what is what the life not all is what we are doing but without it without energy could maintain the standard of quality of not for us but for to otra gente en el mundo que ahora se incorpora y que también tiene el mismo derecho y para los que vienen de atrás, por supuesto Sí, a ver os veo muy optimistas en este aspecto porque bueno, como he planteado el segundo principio, como principio físico entonces, de verdad pienso realmente que todo el desarrollo tecnológico que nosotros hagamos como humanos, y que bueno las pruebas están ahí, son procesos que por naturaleza no se van a dar no se darían si no estuviéramos nosotros, somos la antinaturaleza por definición y por eso os he citado el segundo principio de la termodinámica porque es que ningún desarrollo va a hacer que no generemos caos, sino todo lo contrario, es imposible desarrollando, desde mi punto de vista volver a un sistema más equilibrado por definición, por eso os he citado el segundo principio de la termodinámica, porque te dice que de forma antinatural lo único que vas a generar es caos, no balance no equilibrio Eso siempre se ha dicho cuando la tecnología ha impulsado, se dijo casi en todos los milenios y demás cuando se inventó la electricidad cuando se inventaron una serie de cosas siempre ha habido esa amenaza casi cuando se inventó el fuego el hombre ya cambió el ritmo de su impacto sobre la naturaleza pero yo digo que yo confío en que también es el hombre porque es la única especie también capaz de percibir esta situación la que puede invertir la tendencia solo se trata de que nos demos cuenta de cuáles son los límites físicos, biofísicos, geoquímicos que nos impone el planeta y establecer y lo que yo pido es que porque hay una manera de solucionar este problema que es muy injusta que es que en unos lugares tengamos un problema para eliminar los residuos y en otros podrían vivir con esos residuos se trata de que esa solución sea a nivel planetario una solución más solidaria más justa que una solución en la que salvese quien pueda porque está claro que esto tiene solución se trata de qué tipo de solución en la que hay una solución en la que una minoría controla los recursos y vive fenomenal a cuesta de que otros pagan ese impacto es lo que pasa ahora con el cambio climático nos creemos que solo un problema de si va a bajar o va a subir la temperatura a un grado en algún sitio en Sierra Nevada eso tiene importancia porque en la cubierta de nieve varía el umbral puede significar por ejemplo que la estación de esquí que es uno de los elementos más importantes de desarrollo económico porque la estación de esquí se acorte en los próximos 10 años su temporada les digo esos umbrales son importantes pero lo más importante es que el cambio climático está haciendo hambruna y miseria en una gran parte del mundo si se están muriendo gente de hambre por todas las cuestiones de este impacto yo lo que reclamo es una solución desde el punto de vista ético que la tecnología esté al servicio de esa solidaridad en todo el mundo pero sí a lo mejor soy optimista desde tu punto de vista pero ahora mismo los límites físicos lo están poniendo la injusticia del reparto de la riqueza y de los productos en el mundo no que seamos mucho pues muchísimas gracias a los ponentes ¿queréis añadir algo más? ¿Quieres añadir algo más? ok I think the perception of if we give up certain things if we give up technology there's going to be chaos I don't think so because I think the civilization has managed very well without technology even though there was a different type of technology I mean if you look at the Parthenon it's about 2500 years old they did it without oil without machines but still it's more perfect I don't think a building can be as perfect as the Parthenon today with all the technologies we have and with all the capabilities and money we can spend we can not produce a building like the Parthenon ok so I don't think that it's just I think we have to look at it as a different state it's a different state bringing back balance doesn't mean going back living in caves it means that you put different priorities you put health happiness you put cooperation first solidarity so all these things are not here today people look after themselves there's greed there's different things that actually are moving us to chaos because if like today we're experiencing they call it the spring of the Arab world right which is also a type of a change it may look like chaos but it's moving on to a new stage and the same and the same thing is happening with the economic crisis there's an economic crisis today and the world is trying to keep the status quo unchanged now think about the same crisis environmental terms if the climate starts to go wild no bank no government can change it can save it can stop it it's just going to go wild if the glaciers of 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 Spain are melting by 90% it means in 10-20 years there won't be water period no government no German government no EU government will come and buy glaciers you can buy glaciers if they're gone they're gone it's finished so unfortunately by trying to keep the status quo today we're actually moving to chaos and that will be a climatic environmental chaos that we cannot control unfortunately thank you very much to all the speakers muchísimas gracias a todos los asistentes no tenemos tiempo para más por desgracia lo tenemos que dejar aquí pero bueno espero que las aportaciones os hayan servido para conocer un poquito mejor el tema de la sostenibilidad de nuevo gracias por haber asistido gracias por vuestra paciencia y hasta pronto gracias aplausos gracias 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 gracias